El chofer para todo Morelos y todo el estado De Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey Siempre alerta por si no romper un chivo o un güey Estuve antier en Veracruz Pase por Puebla por favor, baja tu luz De norte a sur, voy por doquier Voy a Morelos y a Guerrero, soy chofer De Ciudad Juárez a Parral A ver muchachos como dicen Y hasta el distrito Obvio Alguien me espera Alguien me espera Suban los muchachos, salgan a la combi También voy para Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Puernavaca con los hijos de la Guayaba Hasta ahí nos alcanzó la gasolina Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo